La idea de un mundo libre de drogas ha creado más problemas de los que ha resuelto. Ubiquémonos hacia el final de los años 60 en la frontera entre Brasil y Paraguay. Al oriente de esta línea hay una red de producción y tráfico de marihuana que está siendo perseguida por el gobierno brasileño. Al occidente hay tierras, campesinos vulnerables y una política agraria que no les da muchas opciones. Consecuencia natural, los traficantes brasileños atravesaron la frontera con sus cultivos. Es el efecto globo, presionas por un lado y se infla por el otro. Hoy Paraguay es el mayor productor de cannabis en Sudamérica con más de 7.000 hectáreas dedicadas a este cultivo y exportaciones a Brasil, Argentina, Chile y Uruguay. Al principio la producción de marihuana se ocultaba en la densidad de los bosques remotos, pero con el paso del tiempo y el flujo de dinero, lo que antes se limitaba a una zona de cultivo ahora ocupa 8 departamentos. Mejor dicho, la producción de marihuana en Paraguay hace tiempo que dejó de ser un secreto y cuando uno conoce las causas del fenómeno es casi predecible que el resultado hubiera sido así. Este es un campesino paraguayo de finales de los 60. Su economía familiar depende de lo que dé el suelo y también de ciertos vínculos religiosos, padrinazgos políticos y redes de amigos, pero del suelo principalmente. Los productos tradicionales como el maíz, el trigo o la mandioca no se venden bien. Además van llegando productores de talla grande, principalmente brasileños, a tomar buenas porciones de tierra con cultivos tecnificados de algodón y soya. En pocas palabras, el campesino paraguayo se va quedando por fuera de la actividad económica lícita. La ilícita, la clandestina en cambio, le ofrece nuevas oportunidades. Y aunque también encuentra tropiezos en medio de violencia, engaños y amenazas, lo cierto es que los cultivos de marihuana son una opción más rentable que las alternativas. Ahora, consideremos a las autoridades locales, un policía, un alcalde, diputados. Su misión sería la de velar por los derechos de todos y por la institucionalidad. Sin embargo, para llegar a ser una autoridad se necesita dinero, para la campaña, por ejemplo. Y eso justamente es lo que han puesto los narcotraficantes para ubicar gente en el Estado. Así es como logran decisiones políticas favorables o retrasos en procesos judiciales. Así compran policías, militares, funcionarios. En fin, el resultado es bien conocido. Una porción del Estado termina al servicio de las organizaciones criminales. Por supuesto, en medio de esta historia, Paraguay puso en marcha una política antidroga que fue diseñada siguiendo una tendencia mundial. Entre otras cosas, de acuerdo a los lineamientos propuestos por convenciones sobre drogas de la ONU. Estamos hablando de penas de 2 a 5 años de cárcel por posesión de drogas, hasta 20 años por traficar o cultivar, multas económicas severas, decomiso de medios de transporte, internación de consumidores. ¿Y los resultados? Pues Paraguay es el principal productor de marihuana de Sudamérica. La tasa de homicidios en la frontera con Brasil es alarmante y el dinero que sale del narcotráfico soborna y compra una buena parte del Estado paraguayo. Es decir, estamos ante un círculo vicioso. No se puede combatir contra el narcotráfico en Paraguay por culpa de la corrupción. Y la corrupción existe gracias al narcotráfico. Gracias. 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 Gracias.